¡Aplausos! 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 No pongas tu amor ardiente en una pasión ligera Verás que seguramente te paguen de igual manera Verás que seguramente te paguen de igual manera Pica, 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 sin picar esta cubida Para llevarte las mieles de la flor más encendida Para llevarte las mieles de la flor más encendida Al igual que el pajarito, tú también andas picando De amor en amor lo pasas como el pica flor volando De amor en amor lo pasas como el pica flor volando